En este momento grato, llenando los requisitos, hoy voy a probar el pollito, hijo de un rey vallonazo. Hoy voy a probar el pollito, hijo de un rey vallonazo. Mi Dios que estás en el cielo, dame un poco de experiencia. Mi Dios que estás en el cielo, dame un poco de experiencia. Derrama en mi inteligencia para ganar este vuelo. Yo le digo por demás, así como estoy cantando. Así como estoy cantando, pero si está atrás, me llamo, creo que no podrá ganar. Y si está atrás, me llamo, creo que no podrá ganar. Me acaba de equivocar, porque yo tengo talento. Me acaba de equivocar, porque yo tengo el talento. Y así voy a demostrar, que Miguel tiene talento. Y así voy a demostrar, que Miguel tiene talento. Yo voy a dar a este punto, dice la memoria mía. Yo voy a dar a este punto, dice la memoria mía. Coja bien la melodía que me hace cero de los juntos. Coja bien la melodía que me hace cero de los juntos. De forma casi factoria, ya tú te has mejorado. Los años ya le han quitado, rapidez a tu memoria. Los años ya le han quitado, rapidez a tu memoria. Te digo si no sabes, estás muy equivocado. Y cantando a la cabeza, tú no puedes ser el rey. Y cantando a la cabeza, tú no puedes ser el rey. No piense que soy novato, conozco esta profesión. Y tengo la condición para ser el vallenato. Y tengo la condición para ser el vallenato. Tú me tienes que entender, te lo digo en mi relato. Para ser rey vallenato, tiene mucho que aprender. Para ser rey vallenato, tiene mucho que aprender. Usted que es rey vallenato, ponga atención al detalle. Usted que es rey vallenato, ponga atención al detalle. Que escucharás por la calle, que te derrotó un cobalto. Que escucharás por la calle, que te derrotó un cobalto. Una denktoba, que bailar. Obey finaliza entonces el essayer de Antonio Magarrez y Miguel Julio Cárdenas Martínez en esta primera ronda eliminatoria de la tigueria. Y ya vamos en seguida a Edinson Díaz Arnedo. Primer llamado para Edinson Díaz Arnedo y Javi Ortega Marrugo. Que es la próxima pareja que estará...